La comunidad valenciana se verá afectada a partir de este jueves de una dana en fase de disipación proveniente de la zona de Canarias, que dejará precipitaciones, aunque no una gota fría potente, así como un descenso de las temperaturas. Las precipitaciones se producirán primero en el interior y posteriormente en el litoral y serán menos probables en el litoral de Castellón y sur de Alicante. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, salvo descensos de las mínimas en el Tercio Norte y el viento será flojo o variable con intervalos de moderado y con brisas marítimas por la tarde. El jueves esperan chubascos y tormentas a lo largo de la jornada, primero en el litoral, donde pueden ser localmente fuertes, y por la tarde en el interior. Las temperaturas mínimas apenas variarán y las máximas serán más bajas y el viento será variable con brisas marítimas.